Como a salir, o tratando de imponerme, salir de la situación, porque me lo tengo que imponer, porque tengo tres hijos. Y porque Tiago, fundamentalmente, que es el más chiquitito, y está entendiendo por qué papá no viene, porque yo le dije que está en el cielo, y que papá está durmiendo para siempre con Dios, y todo lo que puedo, y que los psiquiatras me recomiendan, él también está yendo, porque él siente la ausencia tremendamente, porque Fabi es un papá muy presente, siente un auto y enseguida se va para ver si es Fabián. Barbie es la que se hace cargo, como la madre de la familia. Gonzalo, el día del entierro, dijo, perdí a mi mejor amigo. ¿Vos en algún momento se lo tuviste que decir? Sí, se lo dije porque aparte yo hice todo lo que a mí Fabián me pidió, él me escribió un solo mail, y dentro de las cosas que me pidió, me pidió que en la habitación de Tiago ponga una foto. Ponga una foto. Ahora estoy tratando de que no, pero estuvimos durmiendo juntos muchos días, y a la noche tiene como ataque, llora, 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 como que se enoja, y se despertara de una pesadilla, se enoja, se enoja, se enoja, y después se funde un abrazo conmigo, llorando, con una congoja desesperante, ¿viste? Lo perdoné desde que bajé del avión y fui a la morgue, y entré a verlo, y lo abracé, lo besé, le toqué el cuello, donde tenía lastimado, y lo puteé también. Puedo discutir, enojarme, voy al cementerio y lo cago puteadas, pero lo amo. Fue muy difícil, sobre todo, ver al chico, porque cuando estábamos haciendo, estaban haciendo las fotos Cris Beliera, el fotógrafo, estaba Mariano Caprarola, el productor, y ella jugaba con el nene, lo levantó y le dijo, ¿de quién es Titi? De papá, dijo él. Y a mí, la verdad, a todos los que estábamos ahí, nos partió el alma. El mail que me mandó, lo leo todos los días. Estaba en el aeropuerto de Miami, cuando a las 10 y 10 de la noche, me llevó el mail al celular, donde decía que se iba con su papá. Le dije a mi hermana, Fabi se va a matar. En Buenos Aires, nadie me lo confirmaba. Cuando subí al avión, me obligaron a apagar el celular. Le dije a mi hija, por mensaje de voz, está muerto, mi amor, ¿no? Sí, mamá. Le dije, quédate tranquila, quédate con Tiago, con Gonzi, no salgas de casa, que nadie te moleste, que mandé a la abuela y a tu papá para allá. Tranquila, que mamá está muy temprano allá.